Ruta 3 de Tesellia, salen Pidove, Patrat, Blitzel, Lillipup y Purloid. A nivel 11 salen Blitzel y Pidove, si hago un repelente a nivel 11. Así que chicos... Vale, primer Pokémon de la ruta 3. ¿Qué pasa? Compitruenos, compitruenas, bienvenidos a Pokémon Blanco, Turnilock y bienvenidos chicos a otro capitulazo. Pero hoy vamos a por el siguiente líder de gimnasia, a ver si nos da tiempo a terminarlo y a capturar nuevos Pokémon y a liar la pardísima, ¿vale? Me apetece hacer un montón de cosas, pero antes os voy a enseñar el equipo Pokémon porque sí, hermanos, el hebleado, os lo voy a enseñar por aquí. Y estuve haciendo ayer un directo, que por cierto veo que Yuri ha conseguido un objeto que vamos a coger ahora. Yuri nivel 11, ahora os explicaré por qué. Nico no lo he lebleado, Javis 16, V al 15, Ambrosio al 18. Chicos, en teoría, en teoría, tanto V como Ambrosio tienen ataque máximo, ¿vale? Les he lebleado para los EVs máximos. No he contado realmente cuántos EVs tienen exactos, pero más o menos sé que tienen 250 en ataque, ¿vale? Havis se ha quedado un poco ahí porque va a evolucionar y antes quiero hacer la evolución en cámara. Así que eso está. Y nada, vamos a quitar el objeto a Yuri para ver qué tiene. Dame algo bueno, dame algo bueno. Cuerda huida, qué basura. Me dio muchas cosas, ¿vale? Me dio muchas cosas Yuri, os lo voy a enseñar. Me voy a poner los cascos que no digo nada. Y vamos a ordenar un poquito la bolsa, ¿no? Lo que viene siendo, ahí está. Ordenamos los objetos aquí. Y ordenamos aquí que, si podéis comprobar, hermanos, tenemos poción 10, superpoción 4 e hiperpoción 1. Brutal. Mazo de pociones que nos dio el Lillipup, además de antídotos. Nos ha dado curas totales. O sea, tenemos... Tenemos pa' aburrir, compañeros. Cada vez que queramos cosas de estas solo hace falta levelear un poquito y Lillipup... Ok, y ahí está. El CGR. El CGR, chavales. Por fin, lo tenemos. Ah, que ahora viene esta. Trufa. Ah, oye. Muchas gracias por haber ayudado de mi hermana. Toma, te doy esto como... ¿Qué me da? El blog de amigos. ¡Wow! Incredible. Paso del blog de amigos. No tengo amigos. No quiero amigos. Soy... No voy a decir el nombre. Ay, no voy a decir el nombre. No voy a decir el nombre. Compañeros, ruta número 3. Aquí hay multitud de combates, ¿de acuerdo? Porque sé que hay este combate doble y además aquí está la guardería con un montón de combates. Vale, vamos a hacer el combate doble lo primero. A ver a quién tenemos en el equipo. Yuri. Vale, el Yuri nivel 11, chicos, es porque ahora usaremos el repelente y forzaremos que nos salga un Pokémon de nivel 11 sí o sí. ¿Para qué? Porque a nivel 11 salen tanto Pidome como Blitzel. Dos Pokémon que no tenemos. Me da igual cuál salga. Obviamente prefiero Blitzel. Pero si sale Pidome tampoco está mal, ¿vale? Un Pokémon volador. Para dar tras tras a los tipos lucha. Así que vamos a quitarle de aquí porque no quiero que se extra levele. Y metemos a Havix y a... Yo creo que a Ambrosio. Para que evolucionen los dos. A ver si lo conseguimos. Let's do this. Vamos allá. Combate doble, chicos. Primer combate doble de la serie. Vamos a unir fuerzas en el combate. Pero mira bien, ¿eh? Esto uno más uno son dos. Vámonos. Combatazo, chicos. Tenemos que reventarlo. Creo que vamos muy por encima de nivel, ¿vale? Para estos combates, si no me equivoco. Purloin y Purloin. Originalidad increíble. Nivel 10. Vale, no vamos tan por encima. Un poco sí. Un poco sí, no vamos a negarlo. Pero no tanto. Placaje. Y... Placaje también. A este. Yo creo que lo mato, ¿no? De placaje. Ahí que va. Placaje de Ambrosio. ¡Pum! Como se notan los dos 5-5 de ataque, chavales. Ahí que va. Havix sube de nivel. Va a evolucionar 100% en este combate. Y... Ahí que va. Placajito que se lleva Purloin. ¡No lo mata! ¡No lo mata! ¿Qué hablas? Vale, pues otro placaje ahora sí, ¿no? Obviamente, otro placajito y para su casa. ¿Vale, compañeros? Pues tenemos la primera evolución de la serie, que es nuestro starter. ¿Qué ganas, tío? ¡Havix crack! Ahí está. Pa, 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 pa. De locos, chicos. ¡De locos! Dios, cómo mola. Nuestro Pigknight. Que, por cierto... Ojito a esto, ¿vale? El Turnilock no te permite levelear más allá del nivel 55. Si los leveleas más del 55, entonces no entran al torneo, ¿vale? Pigknight aprende en Viteignio al 52, si no me equivoco. Y en Buar al 62. De manera que en Buar, para que aprenda en Viteignio, tiene que haber pasado por Pigknight a nivel 52, si queremos que entre al torneo. Pero no creo que queramos que entre al torneo. Lo decidiremos si conseguimos un Darmanitan o si no, ¿vale? Porque creo que es importante. Por cierto, aprendió Nitrocarga al nivel 15, que no lo he dicho. Quitamos Ascuas. Ascuas me da un poquito de asco. Y teniendo empujón, pues mejor que mejor. ¡Hola, señor Pampur! Placaje. A ver cuánto le quita, tío. Estoy 8 niveles por encima, ¿eh? Reventadísimo y sube a nivel 19, chicos. Chicos, se viene. Segunda evolución de este juego. ¡Claro que sí, Ambrosio! ¡Te queremos, Ambrosio! Vamos allá. Pa, pa, pa. Este sí que ha querido evolucionar mientras no leveleaba. Pero quería que fuese 2-5-2 ataque y tampoco me importaba evolucionarle. O sea, no evolucionarle y seguir leveleándole, ¿vale? Así que ahí está. Tenemos un Gerdier con intimidación, chavales. Esto es importantísimo para el gym. Importantísimo. Ahora me dais la estrategia que tenemos para el gym, ¿vale? Va a ser muy clave. Vale, aquí... ¡Oh! ¡Ah, es verdad que había combate con Chen! No me acordaba, tío. No me acordaba, vale. ¡Eco, un momento! Los dos tenemos la medalla triva, así que vamos a ver quién es el más fuerte. ¡Compañeros! ¡Combatazo contra Cheren, hermanos! ¡Ay, qué va! Me acordaba de que había combate contra Cheren, pero no... No, estaba un poco ahí... Un poco ahí... Que no sabía dónde era. Dos poques. ¿Empieza con Oshawott? Empieza con Oshawott. Vale, esto es bueno. Bueno, empezamos nosotros con V, que está al mismo nivel aproximadamente. Vamos a ver qué me haces, tío, Oshawott, ¿vale? Voy a tirar de... Mordisco... Es que no sé si se ve más rápido. Voy a ir a ataque arena. Venga, ataque arena. Ahí, látigo. Me baja la defensa. Ok. No eres atacante especial, hermano. Ahí que va. Le bajamos la precisión. Otro ataque arena. Ahí te lo comas. ¡Ay, Spitai, eh! Es Spitai, chavales. Misma velocidad. Mira, pistola de agua. Vale, me baja la defensa. ¡Y lo falla, hermanos! ¡Madre mía, V! V se saca el nepe. Placa jaco. Placa jaco. ¡Pum, pum! Y... ¡Uh! Más de la mitad de la vida que tiene Vaya. Así que necesito dos turnos más. Pistola de agua, que lo vuelve a fallar. Placajito. Hidrochorro. ¡Ok! ¡Ok! Placaje. Otro placaje. Foco energía. Foco energía. Todo lo que quieras, que vas a morir en 3, 2, 1. Y tiene otro. Purloin. Vale, bueno. Me ha bajado la defensa. Voy a cambiar a... Nico. Vamos a probar a Nico, tío. Es que, a ver, Nico me da un poco de asco, ¿vale? O sea, las cosas como son. Puede que se vaya del equipo en bastante poco tiempo. Ataque arena. Ataque arena. Corte. Y lo fallo. Madre mía. Vale. Lleva fallando. Látigos cepas. 18 millones de años. Voy a cambiar de Pokémon. O sea, las cosas como son. Metemos a V otra vez. Y... Golpes furia. Me parece estupendísimo. Placaje. Hasta luego, pichón. Es lento nuestro V, ¿eh? O muy rápido el Purloin. Puede ser muy rápido el Purloin. Puede ser muy rápido. ¿Por qué? Si tenemos las mismas medallas de gimnasio. Porque yo entreno EVs, crack. Yo entreno EVs. Ya estaría, chicos. Hecho. Se viene captura de ruta. Pero, como bien os he dicho. Os lo voy a enseñar por si acaso no lo veis. Lo tengo por aquí. Ruta 3 de Teselia. Fijaos, chicos. Como salen Pidove, Patras, Blitzel, Lillipop y Purloin. A nivel 11 salen Blitzel y Pidove. Si hago un repelente a nivel 11. Así que, chicos. También podría hacerlo a nivel 13 en la Yerba Oscura que está más abajo. Pero vamos a hacerlo ya de ya. Tengo repelentes, me parece. Así que lo voy a comprobar ahora mismo. Tengo repelentes. Creo que sí. Cogí alguno con... Cogí alguno con este. Sí, repelentes 6. Yo creo que de sobra. Así que, chicos. Cambiamos de Pokémon. Metemos a Yuri. Activamos repelente. Ahí que va. Y deseadme suerte que salga... O Blitzel. Bueno, Blitzel lo pidió y va a salir, ¿vale? Pero la pregunta es... ¡Super Poti! Vale, perfecto. Tenemos un montón ya. O sea, tenemos un huevo. La pregunta es, ¿qué saldrá antes? Ah, que no salga Odino. No quiero Odino, ¿eh? Vale. ¡Primer Pokémon de la Ruta 3! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Este Blitzel, joder! ¡Vamos! ¡Este Blitzel, hembra! ¡Grande Blitzel! ¡Libial 11! ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien. Vale. Vale, 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 vale. ¡Ojo, eh! Tenemos Pokébas, ¿no? Sí, tengo Super Bolas, Ultra Ball o Caso Ball. Tenemos un montón de cosas. Eh... Voy a tirarle Pokéball, a ver qué pasa. No sé qué ataques tiene. Ahí que va esa Pokéballcilla. Blitzel, tío, Blitzel. Vamos para allá. No da ni un toque. Vale. Onda Ball, tío. ¿Cuánto me quita esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Lilipa, Lilipa! Más de la... Casi la mitad de la vida, tú. Voy a sacar a Nico. Venga. Sacamos a Nico aquí. Yo creo que countea bien el tipo eléctrico. Ahí va. ¡Va, carga! ¡Carga! ¡Ostras, chavales! Cuidado, eh. Se sube la defensa especial. Bueno, me da igual. Lengüetazo, a ver si lo paralizo. Ahí que va. Bueno, no lo puedo paralizar, ¿no? Porque es tipo eléctrico. ¡Oh, sí! Sí que puedo, sí. ¡Tiene vaya cereza! ¡Tiene vaya cereza! ¡Ostras! Vale, lengüetazo. Ahí lo llevan. Paralízalo otra vez. Es Dios. Nico está diciendo, aquí estoy yo. ¡Aquí estoy yo! Perfecto. Voy a... Voy a hacer lengüetazo otra vez. No quiero... No quiero matarlo. Vamos a intentar dejarlo en... En rojo, ¿vale? Bueno, en naranja. Yo creo que está bien así. ¿Pokemals? Vamos para allá. ¡Blitzel! Captúrate, hermano. Vamos allá. Vamos allá. Tiene que capturarse, eh. Paralizado. Uno. Dos. Tres. ¡Bum! ¡Claro que sí! ¡Blitzel! Atrapadoto. Y vamos a ver que nos ha salido en buena naturaleza. No sé si es más físico que especial este bicho, eh. ¿Es más físico o es más especial? Creo que se puede hacer de las dos maneras. ¡Mote! ¡Claro que sí, mote! ¡Ostras, un mote, por supuesto! No lo he preparado. El mote de este Blitzel va a llevárselo en la grandiosa Sofía Castro Sofa. Enhorabuena, Sofía. Eres un Blitzel. ¡Qué ojo, eh! Ojo con Blitzel, eh. Ojo. So... Y puedo poner tildes Perfecto, perfecto, hermanos Vale, por favor Por favor, que me haya salido bueno ¿Dónde está? Aquí está, aquí está Sofa, a ver Estats, electromotor sube la velocidad Vale, neutro, vale, neutro Neutro es bien, neutro es bien Tiene más ataque que ataque especial Igual es así de base O igual son los hips, no lo sé, mucha velocidad tiene Creo que es mejor la otra, ¿no? La que no es electromotor No lo sé, no lo sé Ataque rápido látigo, carga y onda voltio Me gusta, me gusta, me gusta Neutro me gusta Porque prefiero neutro que cualquier liada, ¿vale? Compitrenos, estamos en la cueva manantial Y hermanos, podemos capturar aquí a Drillbur Futuro Excadrill Ojito, porque tiene que salirnos buenérrimo, hermanos Buenérrimo Pero antes tenemos que poner un repelente Porque si no tenemos el repelente puesto Nos puede salir otro Pokémon No queremos eso Vamos a poner repelente Vamos a luchar contra el Team Plasma Y luego ya vamos viendo a ver qué sale Si es bueno, si no es bueno, lo que sea ¡Echo! Parece que a estos pesados no les sirven las palabras, ¿verdad? No Y de hecho tiene pinta de que nos va a dar la turra, ¿verdad? Puede ser Puede ser ¡Ah, bueno! ¡Bueno! 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 Ha sido mucho menos de lo que me esperaba La verdad, esperaba aquí No sé, la mítica lección moral de 10.000 años Vale, ¿un Pokémon? ¿Qué es? Pensaba que era combate doble esto Patrat Ok Será después, imagino A ver, nivel 12 V V, hermano ¡Me muero! Tienes que poder con este Patrat Placaje Lo mataremos de un golpe Venganza ¡Oh! Vale En teoría esto es GG Placaje Lo matas de un golpe ¡Pum! ¡Claro que sí, hermano! Así me gusta Y ya estaría ¿Has ganado el equipo? Vale, gracias Gracias Estoy alucinando por haber perdido Ok, ok, ok En teoría ahora hay otro combate Con un combate doble O eso creo O eso creo En efecto, compañeros En efecto Hay combate doble Así que Vamos para allá En teoría es este, ¿no? Sí Vale, equipo plasma Compañeros que tenéis Un Patrat Y un Patrat El equipo El equipo que plasma La originalidad Es increíble Chiste malo, ¿vale? Chiste malo La verdad Hay que reconocerlo Vale, dos Patrat a nivel 12 Pues nada Placaje para uno Y placaje para el otro Si es que me lo están pidiendo Me lo están regalando Ahí que lo llevas ¡Uh! ¿No lo mato ahora? ¿Qué ha sido antes? Max Damage ¡Oh! Pistola agua Esto es trabajo en equipo, chavales Y lo demás es tontería Claro que sí Ese Patrat debilitado Y queda uno Mordisco Perfecto No me ataca a mí Así que estupendísimo Placaje Me notifica El Windows Placaje lo mata Ahí está De un golpe Este sí Madre mía, compañeros Menuda chapa Me están dando Cheren Corta Corta Suficiente turla por hoy Gracias ¡Uh! Vale, hermanos Pues es el momento De capturar al poderoso Drillbur En teoría Aparece por aquí En una nube de polvo Así que Drillbur Drillbur, compañero En teoría aparece por aquí No sé Sigo esperando, ¿eh? Tiene que aparecer En cuanto En cuanto Aparezca una nube de polvo Con una nube de polvo Aparece Drillbur Vamos ¡Uh! Chicos Tenemos Nube de polvo Y Primer Pokémon De la ruta De la cueva Manancial Es un Drillbur Obviamente Le pongo ahí toda la epicidad Pero realmente Era Drillbur Vale, nivel 11 Pues vamos a cambiar Vamos a meter a A Nico, ¿vale? Porque Nico es el que tiene Lenguetazo Para paralizarle Además es tipo plantas Bueno, ya sabéis, hombre Ya sabéis de qué va Nico A ver, Drillbur ¿Qué tienes? Bofetón Lodo Bueno, no me va a quitar mucho ¿No? Un PS, chavales Tiene que salir bueno Tiene que salir bueno Eh... Lenguetazo Va, paralízalo Nico, por favor Lo ha fallado No me lo puedo creer Nico, no empieces a fallar ¿Eh? No empieces... Gracias Gracias al señor Paralizado en turno 1 Chavales Paralizarlo en turno 1 Perfecto Bofetón Lodo Va a empezar a bajarme la precisión Que no me va a hacer mucha gracia Voy a ir con látigo Cepa, lo mataré No creo, ¿no? No creo que lo mates No lo mata, no lo mata Vale, perfecto Lo deja en naranja Pokeball Drillbur Compañero Captúrate, por favor Drillbur Ahí está 1 2 3 Y ahí lo tenemos Con pitruenos Drillbur Atrapado Que sea bueno Que tenga una naturaleza buenísima, chavales Y el mote de este Drillbur Se lo va a llevar El todopoderoso En Manuel Gracias a Estos comentarios que dejáis Y gracias a todos los que apoyáis Os podéis llevar mote en esta serie Así que dejad comentarios, chavales Dejad comentarios En Ma No Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Espérate Que se me ha olvidado Mirar la naturaleza Compañeros Vamos a ver Que tal nos ha salido este En Manuel, chicos En Manuel En Manuel Ay, malo en velocidad Bueno en defensa Malo en velocidad ¿Cómo se llama esto? Plácida Bueno Bueno Podría ser peor Podría ser peor Malo en velocidad Es bastante malo No lo voy a negar Pero bueno Está bien O sea, las cosas como son No me puedo quejar ¿Vale? Con pitruenos Antídoto Bueno Bueno Está Cheren ahí, tío Está Cheren ahí, macho Pero que parece mi madre, tío Es que no me deja ni respirar, hermano Hola, Cheren ¿Qué pasa, crack? Bajamos por aquí Giramos aquí a la izquierda Y... Uh, un objeto Vamos a coger esto Vamos a coger esto que es Superbola Tenemos unas cuantas Estamos guardando Superbola Estamos guardando Casobolas Estamos guardando Pokeballs de todo tipo ¿Tú quieres luchar? No, no Ah, pues sí Es fundamental poner en práctica Los conocimientos que has aprendido Vamos para allá Combate en el puente, chavales Let's go Hola Dos Pokés ¿Qué tienes? Patrat Bueno Patrat lo sabemos, chavales Patrat es y si Además nivel 12 también Placaje ¿Lo matas? Detección Detéctame esta Perdón Perdón, ¿vale? Perdón Me he venido arriba Lo sé Soy consciente Hermanos Ya estamos En ciudad Esmalte Claro que sí Hemos llegado Y... Ya está mi madre aquí Hola, mamá Hola, te quiero, Cheren Cheren, sígueme Sígueme Oh, my God Nos va a dar Nos va a dar Nos va a dar otra Otra Qué pesado Qué pesado Vaya satania Oh, my God Pues, hermanos Yo creo que nos da tiempo A hacer el combate contra N Así que 3, 2, 1 Let's do this Hola, N, hermano Bienvenido ¿Qué me cuentas hoy? Yo quiero presenciar algo que nadie ha visto jamás La verdad revelada sobre los Pokémon encerrados en las Pokéballs Los ideales de aquellos que se hacen llamar entrenadores Y un futuro donde los Pokémon puedan vivir en plenitud Seguro que compartes mi visión No Qué decepción Pero quiero comprobar si podrías ayudarnos a mis amigos y a mí a hacer realidad este sueño Copitruenos Último combate del día Combate contra N Vamos para allá 3 Pokés Y empieza con Pidove Oh, Pidove Vale, podemos con Patrat V se está sacando hoy el día Se está sacando hoy el día de una manera Placajito Vamos Ahí lo llevas Pim, pam Lo mata No lo mata Bueno, malicioso No me preocupa Placaje Ataque rápido A ver cuánto me quita Uf Uf Placaje Cometelo Perfecto Pidove Easy peasy ¿Qué me sacas? Timbur Oh Aquí hay que cambiar, eh Me ha bajado la defensa No quiero problemas Cambiamos a Ambrosio Y así le intimidamos Vale, perdón compañeros Que me han interrumpido el gameplay Y he tenido que irme unos segunditos Cambiamos a Javis Que va a reventar a este Timbur Paso de líos con Ambrosio Paso de críticos Paso de nada Y luego podemos intimidar otra vez Javis, hermano Patata Uh, patata baja Vale Vale, ahí está Vale, me quita Me quita algo, eh Me quita algo bastante Vamos a hacer Nitro Carga A ver si somos capaces de quemarlo Bueno, quemarlo no De reventarlo de un golpe Vamos, Pignite Tú puedes Tú puedes matarlo Uh, casi Lo deja a nada Patata baja Ay, 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 ay Que me está reventando poco a poco Placajito 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 Y ese Timbur Pa' su casa, baby Perfecto Vale, le queda uno, eh Le queda un Pokémon, chicos Timpole Uh, Timpole ¿Creéis que Patrat Puede con él? Vamos a intentarlo con Patrat Chicos Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver si podemos Timpole nivel 13 Y quiero que V Quiero que V reviente ¿Vale? Quiero que Rayo, uh, rayo burbuja A ver cuánto me quita ¿Cuánto me quita? Oh my god Madre mía Lo que quita ¿Creéis que lo mato un golpe? Yo creo que no Cambiamos a A Ambrosio Y yo creo que Ambrosio Aquí ya Lo puede terminar A este Timpole Intimida además Rayo burbuja Que no me quitas nada, chaval Placajito ¿Y lo mato? GG Chavales GG contra N GG Claro que sí Perfecto Joder, hemos jugado bien, eh Hemos jugado bien Ha sido fácil Ha sido easy peasy Con los amigos que tengo ahora No puedo salvar a todos los Pokémon No puedo deslizar la fórmula Para cambiar el mundo Necesito más poder Uno capaz de disoadir a cualquiera ¿Cuál será ese poder, compañero? Ya sé dónde puedo obtener la fuerza que necesito De Reshiram El Pokémon legendario Que ayuda al gran héroe A construir la región de Tesalia Me convertiré en un héroe Y también en tu amigo Ok 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 No sé por qué dice de Reshiram Cuando aquí es Zekrom ¿No? En este juego No sé Pero vamos a dejarlo por aquí, compañeros Espero que os haya gustado este pedazo de episodio Mañana tocará gimnasio Y ya sabéis Cuando toque gimnasio ¿Qué es lo que toca? Compañía Sí, chicos Compañía Y nada más Espero que os haya gustado este pedazo de episodio Dejad un super like de compito No apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo capítulo De Pokémon Blanco Tournilog Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.